Añé, muchas gracias por estar con nosotros, ya que no podemos contar con dos herencias en el séptimo seminario. Queremos, a través de Twitter, que todo el mundo conozca algunas referencias más sobre el desejimiento activo. Entonces, en primer lugar, nos gustaría saber qué es un desejimiento activo. A mí, lógicamente, me hubiera encantado estar hoy con todos vosotros, con todas vosotras. Pero ya sabéis que parte de la naturaleza humana es no poder estar en dos sitios a la vez. Y hoy tengo que estar en otro mundo. Pero, no obstante, las nuevas tecnologías nos permiten poder acercarnos de otra de las maneras como a gente. Y, efectivamente, si me preguntan por el envejecimiento activo, ¿qué es el envejecimiento activo? El envejecimiento activo es un concepto que se integra dentro de la promoción de la salud. Ya se definía como que son los elementos de salud, participación y seguridad que ayudan a que las personas envejezcan de la mejor manera posible. Hasta ahora hemos tenido una visión del envejecimiento activo basado en el deterioro, basado en el consumo, basado en que cada vez estamos peor. La imagen que tenemos, si preguntamos de personas mayores al ideario colectivo, muchas veces a una persona mayor que está en la misa de camilla, que no sirve para nada. Son los diferentes estereotipos. En el envejecimiento activo lo que nos hace ver es que somos personas a lo largo de toda la vida. Y que en la edad adulta y en la edad más adulta aún, y acercándonos ya al final de nuestro proceso de vida, seguimos siendo personas y tenemos que disfrutar y tenemos que actuar como nosotros queremos ir. Y entendemos a lo largo de todo el tiempo. Bueno, me gustaría decir que Manel, médico de familia, que trabaja en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el desarrollo de estrategias relacionadas con el envejecimiento activo, y que también ha sido uno de los ponentes principales del libro del envejecimiento activo. Continuando con la entrevista, me gustaría saber cuál es el objetivo fundamental que se quiere conseguir con todo esto que estáis desarrollando en torno al envejecimiento activo. En Andalucía, ahora mismo, no estamos partiendo de cero, no es que estemos iniciándonos ahora. Creo que políticas relacionadas con el envejecimiento activo empezarán ya hace muchos años, y producto de ello tenemos, bueno, pues desde el aspecto sanitario, el examen de salud, para mayores de 65 años, o la atención a las altas temperaturas, o en los servicios sociales, la tarjeta 60A contra Andalucía 65, que aporta una inmensidad de elementos que favorecen en el envejecimiento activo, o la propia implantación de los centros de participación activa, como núcleo fundamental de la promoción del envejecimiento activo. Así que Andalucía tiene diferencias notables con respecto a otras comunidades, porque en otras comunidades, incluso en los entornos europeos, cuando hablamos de envejecimiento activo, tiene una visión muy centrada en lo económico, es aumentar en dos años la edad productiva de esto. Andalucía tiene un punto de inflexión importante en el 2010, con la elaboración del libro blanco del envejecimiento activo, en el que se desarrollan 130 acciones que favorecen el envejecimiento activo. Empezamos a aplicarla y tenemos otro punto importante que se ha ocurrido este mismo año con la concesión del referencia y del lugar de referencia en nuestra comunidad para la puesta en práctica en el envejecimiento activo. Posiblemente todo ello sea debido a que nuestro objetivo fundamental es el bienestar de la persona a medida que envejecimiento, en el poder favorecer que cada uno realice su ciclo vital conforme a sus condiciones, a sus valores y a los elementos que a él, como tal persona individual, le pueda interesar. Partiendo también de que se requiere una importante labor en favorecer el empoderamiento, el volver a retomar el poder de las personas mayores. Hoy día los estereotipos están muy implantadas en la sociedad, incluso muchas veces las propias personas mayores que creen que no son válidos, que no se creen para nada, que no pueden competir en el mundo de la belleza, que no pueden desarrollar otras actividades más que el Estado, que son consumidores pero no son aportadores y tenemos que empezar a modificar la estructura tanto social como del ideario colectivo para ver que son personas que consumíes y reciben, pero también son personas que a su vez están aportando desperté, conocimiento, apoyo a la familia en estos momentos de crisis. Creemos que las personas mayores están soportando gran carga de esta crisis con el apoyo a los nietos, con el apoyo a los hijos. Están desarrollando muchas actividades de formación entre iguales, de voluntariado, de solidaridad. Todo esto hay que ponerle valor para que las personas que vamos cumpliendo años, digo vamos porque ya en este grupo, tengamos el valor que debemos de tener. ¿Cómo ha hecho el futuro en relación con las acciones que se está procurando a la población en el crecimiento activo? ¿Qué vislumbran a medio y largo plazo? ¿Cuál será el perfil del mayor que hará? ¿Cómo se desenvolverá ayudados por estas políticas de envejecimiento activo? Nosotros el futuro no lo vemos a dos años ni a tres años, un poquito más a largo plazo, pues podemos ponernos una edición en el 2020 donde la población mayor de 65, elevada a cada de ahora, donde se habrán incorporado generaciones con niveles educativos cada vez más altos, donde tendremos grupos cada vez más activos y creemos que si desde ya empezamos a aplicar medidas que favorezcan el empoderamiento, podremos tener unos colectivos suficientemente empoderados. También creemos que la concepción personal de cada uno de los individuos en el derecho a poder realizar su propio proyecto de vida, tenemos que ir escalando en todos los estados. Si bien tenemos retos importantes, tenemos un reto muy importante que es la diferencia de mundo rural y mundo urbano. La prestación de servicios, prestación de lugares de encuentro, no es lo mismo en un núcleo grande que en rurales o en lugares dispersos. Seguimos con retos importantes como el hombre y la mujer. Seguimos con retos importantes de desigualdades que nuestra idea es que sea absolutamente inclusiva y luchar en contra de estas desigualdades que van en el centro, que es la población inmigrante, va en la identidad sexual, va en las diferencias culturales, en las diferencias económicas. Creemos que estas estrategias que tenemos que ir poniendo en marcha, este elemento filosófico que tiene que inundar toda la sociedad, tiene que dar cabida a toda la población. Entendiendo además que el proyecto de envejecimiento activo no se ejecuta solamente en la persona inmigrante. Para llegar a un envejecimiento activo tenemos que empezar desde el nacimiento, desde incluso de antes del nacimiento. Si yo de pequeñito no me alimento correctamente, si yo no tengo una familia que me quiera y me favorezca mi crecimiento, si yo no tengo unos buenos amigos, si yo no hago ejercicio, no puedo esperar a tener 70 años para hacerlo. Si bien es cierto que hay estudios que dicen que entre los 65 y los 65 modificamos algunas de estas conductas, sobre todo el hábito tabáquico, el ejercicio físico y la alimentación, vamos a mejorar de manera importante en nuestra familia. Claro, por eso en este seminario hemos dado el crecimiento activo con vida saludable, ¿no? Por supuesto que es absolutamente natural. Es uno de los grandes. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos acabas de aportar. Estamos encantados con que formes parte, aunque sea a través de esta entrevista, de un séptimo seminario, que como hemos dicho está dedicado a un ejercicio activo y vida saludable. Muchas gracias a todos vosotros y particularmente a ti, Felina, por invitarme a esta intervención. Muchas gracias.